¿Por qué pretendes querer olvidar nuestros momentos de felicidad? Cuando supimos unidos vivir y esos momentos compartir las hojas muertas de vivo color son nuestros recuerdos de amor hojas que pueden guardar por siempre bellos momentos entre los dos Más si no se guardan a tiempo Juguetes del viento serán Yo las grabo aquí en el suelo porque no quiero olvidar esos momentos de felicidad con esperanza de que con fe me abraza y tal vez al fin revivirán con esperanza y tal vez con esperanza con esperanza y tal vez con esperanza